Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que aboya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que aboya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Nos ceden a la Fundación Ñan de Yarañeé para que podamos transmitir nuestras celebraciones eucarísticas. Agradecemos de todo corazón a los caballeros de la Orden de Malta que nos acompañarán y sobre todo también nos ayudarán para que podamos evangelizar, para hacer llegar la Palabra de Dios y sobre todo a través de la Eucaristía hacer llegar también su cuerpo y su sangre a todos. Que Dios nos bendiga a todos y especialmente a estos caballeros de la Orden de Malta que tan generosamente nos acompañan en esta evangelización. Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Dios se nos adelantó en el amor. Él fue el primero en amarnos, buscando nuestra cercanía, haciéndose uno de nosotros. El amor de Dios es así. Él se abaja y quiere el bien y la vida. Al experimentarnos amados de tal manera, nuestra respuesta será siempre amorosa. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando y recibimos a nuestro celebrante. Me llamaste para caminar en la vida contigo Decidí para siempre seguirte y no dar vuelta atrás Me pusiste una llama en el pecho, una flecha en el alma Es difícil ahora vivir sin recuerdo de ti Te amaré Señor, te amaré Señor Solo encuentro la paz y la alegría muy cerca de ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús que se ha manifestado a todos los pueblos Esté con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía Con este clima siempre de Navidad y sobre todo de esa epifanía De la revelación de Dios a todos los pueblos Al iniciar nuestra Santa Misa nos reconocemos pecadores ante el Señor El Señor es un gran del Padre y sobre todo de esa epifanía Y sobre todo de esa epifanía De la revelación de Dios a todos los pueblos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu Hijo Unigénito se ha manifestado en la realidad de nuestra carne, ya que lo reconocemos semejante a nosotros exteriormente, concédenos que Él nos transforme interiormente. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de Reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que las montañas traigan al pueblo la paz, y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron, Este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y poblaciones cercanos a comprar algo para comer. Él respondió, Denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron, Tendríamos que ir a comprar doscientos denarios de pan para dar de comer a todos. Jesús preguntó, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron, cinco panes y dos pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde. Y la gente se sentó en grupos de cien y de cincuenta. Entonces, Él tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los fue entregando a sus discípulos, para que los distribuyeran. También repartió los dos pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron doce canastas llenas de sobra de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este año 2022, iniciando. Y fíjense la abundancia que el Señor nos está prometiendo, la multiplicación de los panes. Pero nosotros entendemos muy bien, ¿verdad?, que la Biblia siempre nos habla de una manera figurada. ¿Qué significa este multiplicar los dones de Dios? En primer lugar, hay toda una actitud de preparación. Es un Jesús que se preocupa. Fíjense que estaba una gran muchedumbre, es añandés y naupés, es nuestra sociedad, es la oscuridad, como decíamos anteriormente, vivimos en el pecado, hay muchas situaciones de corrupción. No, tal vez hasta soy demasiado buenito. Tengo que ser más duro, tal vez, y de ser más cosas, y meter la mente, como se dice, el dedo en la llaga. Porque hay demasiada corrupción por todas partes y necesitamos reflexionar, meditar, dejarnos tocar por la voz de nuestra conciencia, allí donde nos habla Dios. Y Dios nos habla moviendo un poco, Peña Neapetum Uayepa, es decir, el pensar, el meditar, el reflexionar, y desde ahí entonces para poder llevarlo a la acción. Esta gran muchedumbre que está entonces en la oscuridad. Y ante esta situación, Jesús que nació, Jesús que vino justamente con esta misión, el niño Dios, que vino a nuestra historia para poder ayudarnos a salir. O sea, tiene una misión específica, el nacimiento, la encarnación, en nuestra historia, en nuestra vida, en los sucesos de cada día. Y por eso es que el Señor dice que tiene compasión de nosotros. corcordis, el corazón, la misericordia de Dios, el corazón. Y entonces nos dice muy bien que aquí también hay una desidia, también hay situaciones muy difíciles, porque él ve que la muchedumbre dice que estaba como oveja sin pastor. En el sentido religioso, en el sentido de nuestras iglesias, nuestros coordinadores, nuestros líderes, nuestros catequistas, en nuestras familias. Vamos a entrar un poco y vamos a mirar. Y después también podemos mirar de un aspecto, si queremos mucho más amplio en nuestra comunidad. Cada uno se tiene que encargar de mirar en sus barrios, en su sociedad, en su grupo, en nuestro país, en nuestra política. Y después también podemos mirar de un aspecto mucho más amplio y después vamos a mirar el cómo, el cómo estamos siendo conducidos y hacia dónde somos conducidos y verdaderamente. Pero aquí te está diciendo luego que toda esa muchedumbre estaba como ovejas sin pastor. Es decir, que esta gente se estaba aprovechando, en todo caso, de sus ovejitas. Como dice también Ezequiel cuando habla de los malos pastores que solamente miraban su provecho para comer, dice a las ovejitas gordas y entonces a todas las ovejitas que somos nosotros. Estos son los que están como ovejas sin pastor, la sociedad. Y entonces Jesús, ante esta situación que siente misericordia, se pone a enseñarles. Este es el primer momento, esto es lo que nos presenta el Señor, esta es la situación, ya es súper. Ya es una imagen y ya weise a los documentos de Medellín, ¿verdad? El primero es el mirar, el observar, el conocer, ¿verdad? Después vamos a juzgar y después vamos a actuar. Pero primero tenemos que analizar, tenemos que entrar y tenemos que ver nuestra realidad y no nos podemos engañar, queridos hermanos. en la medida en que nosotros hacemos proceso y en la medida en que nosotros nos dejamos tocar por la palabra de Dios que nos llama y nos dice Y eso es lo que nos presenta el Evangelio de hoy en esta primera parte A través de San Marcos Y luego Jesús que tiene compasión porque quiere ayudarnos a salir de esa situación Esa es la misión y la función de Jesús, de su encarnación Luego, como se había hecho tarde aquí sus discípulos Se acercan a Jesús y le dicen Ya es muy tarde, es poicio y cuera Esta es una actitud medio cómoda también que nosotros tenemos, queridos hermanos Y que nos están mostrando los discípulos El asunto es que no tenemos y no damos las oportunidades Si le tenemos en la ignorancia Si estamos en esta situación así Claro que después uno se acostumbra Y lo único que puede hacer es eso Y después ya son agresivos y etc. Pero entonces ese es el pecado social que dice el documento de la Iglesia Ya eso en Rerum Novarum, eso en el año 1840 ya se decía 1840 Añandeña iba a 2000 Añandeña continúa con estos grandes pecados sociales Daya Jehe Shacoaya lleva a que nosotros somos los creadores de las situaciones entonces de injusticias Nosotros somos los creadores Es la sociedad Cada uno tenemos que hacernos un poquitito cargo A ver en qué estamos contribuyendo para hacer el bien O en qué estamos contribuyendo también para hacer el mal Y entonces por eso aquí es una actitud muy cómoda de los discípulos Le dice Despide a la gente para que vaya a los campos y poblaciones a comprar algo para comer Tercera parte Jesús se dice No señores, no señores Denle de comer ustedes mismos Pe este mongaruana No nos quedemos al estilo protestante así literalmente Ya haña mongarú, ya haña huerú Quide vive, ya hame eso Asistencialismo No Pe andas ahí la Añandeña Yabotala Asistencialismo Vamos a ayudar seguramente a mucha gente A muchos barrios, asentamientos Le llevamos el kit Añandeya Añandebocapu Añando en la foto Ah pero mongarú A cuatrocientos personas Recientas Añandeya No hay problema Para un primer paso queridos hermanos Pero eso no soluciona el problema Verdaderamente lo que el Señor nos está pidiendo es Primero Darles de comer pero de la justicia La justicia Hacer justicia queridos hermanos Es decir lo equitativo Que todos tengan oportunidad No solamente trabajo Vamos a comenzar con la educación Los grandes países que piensan verdaderamente Y consta que algunos ni son cristianos Pero sin embargo piensan con un poquitito más Con dos o tres dedos en la frente como se dice Y entonces invierten en la educación Pero en una educación sincera En una educación que valga la pena Añandeya Hay influencias Cuera yarecoa Que arco iri Que demolé Que no sé cuantas cosas Que al final de cuentas son puros egoísmos Para el propio provecho ¿Entienden? Eso es buscar el propio provecho Y no nos tenemos que engañar No nos engañemos más Vamos a llamarles a las cosas por su nombre Eso no es evangelio Ya lee el evangelio Ya lee Peñandé Yaraje y Añande La justicia social significa entonces El trabajar y dar la oportunidad a todos Con los bienes y las riquezas Que Dios nos ha ofrecido en el mundo Para que utilicemos Para que la sociedad pueda crecer Hechos de los apóstoles Capítulo 2 Desde el versículo 42 en adelante Ya lee Ya lee todo lo que tenían Lo compartían verdaderamente Pero eso significa Que todos entonces nos preocupemos Si todos estamos educados y formados Cada uno después vamos a dar ese granito de arena Y nadie tendrá que estar extendiendo la mano Pidiendo limosna A nadie Porque todos verdaderamente nos queremos Nos amamos Y procuramos construir el mundo Eso es lo que dice el evangelio Eso es lo que propone la Biblia No sé si hasta ahora no entendemos O nos cuesta tanto Dejarnos tocar por el Señor Y convertirnos Pero cuando el Señor está viendo Esta muchedumbre verdaderamente Que está con hambre No dice Denlo ustedes mismos de comer Pero para eso tenemos que mirar la realidad Como decíamos Después tenemos que juzgar esa realidad Tenemos que buscar las estrategias Cómo vamos a ser Los grandes santos Al pueblo, a la gente Miren un San Juan Bosco Don Bosco que ha trabajado tantísimo Pero ¿con quién trabajaba? Con los niños de la calle Con los niños que estaban abandonados Con eso que no tenían educación No tenían papá No tenían mamá ¿Y dónde golpeaba? Y golpeaba la casa de los ministros La casa de Ratá a sí mismo Que era ministro Que no quería saber nada De los curas De las religiones, etc Sin embargo Él mismo le pide a Don Bosco Y le dice Eñengare comina comare Porque se dio cuenta Que este sacerdote vivía el evangelio Es decir Les hacía crecer con la educación Y hacía que sean buenos cristianos Y honrados Honrados Decía ciudadanos Honrados Porque nos educamos No sé En este colegio En este otro colegio Pero a veces Ni han de montar Eso no es entonces Honrado ciudadano Eso no es buen cristiano Y es eso lo que el Señor Hoy nos está diciendo Al final de cuentas Estamos como ovejas Sin pastor Es decir Ante esta situación Queridos hermanos Se nos presenta aquí La palabra de Dios Y nos dice La pregunta ciertamente De los discípulos ¿Y cómo vamos a hacer? En Dayaguer 200 denarios Imposible para dar de comer A tanta gente 5.000 hombres Sin contar mujeres y niños Sin embargo Cuando ellos traen y dicen Aquí tenemos 5 panes Y 2 pescados Estos son números simbólicos Espectaculares Porque según la cabalística numérica El número 5 Quiere decir justamente Generosidad Uno Dios Cuatro Todo Todo en manos de Dios Quiere decir entonces Y eso significa generosidad En la medida en que nosotros Somos generosos Queridos hermanos Eso mismo Entonces Se va abriendo Y se va ofreciendo A los demás Entonces 5 panes Y 2 pescados Y el Señor Justamente Hace que se sienten Dice Aquí es interesante Los hace sentar En grupos de 100 y 50 El número 50 Justamente Significa La comunidad Que es generosa 5 10 veces 5 Ser generosos 100 Significa 10 Lo máximo 10 veces 10 Es lo máximo Y la plenitud Entonces De un entendimiento De la comunidad La comunidad Que se entiende 10 por 10 100 Entonces Sentarse Es decir Hacer los grupos Generosos Hacer los grupos Los de autoayuda Donde cada uno De nosotros Nos preocupamos De los demás Y por eso Y por eso Nos dice aquí Nadie Van a literalmente Ah Pero Ya porque La grupo de 100 Ya porque La grupo de 50 La gente Toma literalmente Sin entender Lo que significa Verdaderamente 50 significa Grupos generosos 100 significa Grupos Que verdaderamente Llegan a lo máximo De una generosidad De una solidaridad Y de un amor Dentro de esa comunidad O puede que la gente Y entonces Es ahí donde El Señor En ese grupo Es donde se puede Realizar la multiplicación De los panes Cuando estamos Reunidos En esa iglesia De 100 Y de 50 Es decir Generosos Y abiertos Allí se puede hacer La multiplicación De los panes Porque mientras Seamos egoístas Donde cada uno Va buscando Lo suyo Y solamente Su provecho Como voy a explotar Más mi dinero Para sacar más plata Y En detrimento De los otros Entonces quiere decir Que nosotros No podemos Hacer ninguna Multiplicación A favor de los demás Tal vez vamos a hacer Multiplicaciones Pero a favor De nuestro bolsillo De nosotros mismos Sin tener en cuenta Lo que el Señor Verdaderamente Nos está pidiendo A pe andas Hay evangelio Pe andas Hay evangelio Entonces Queridos hermanos Hoy la palabra de Dios Es muy exigente Le tenemos al niño Dios Ha nacido en Belén Ha nacido Decimos En nuestra sociedad Y en nuestro corazón Pero ahora el Señor Comienza a exigirnos Comienza a decirnos Que esa luz Tiene que brillar En medio de nuestro pueblo Y en medio de nuestra gente Y tenemos que ser nosotros Los responsables De hacer Que nuestra nación Peña de Neta Peña de Familia O Cacuá Lleva Pero con la gracia de Dios Cuando nosotros Nos damos cuenta Y entendemos verdaderamente Lo que es El evangelio de Jesucristo Que así sea Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos al Señor Nuestras súplicas Y nuestras oraciones A cada intención Respondemos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Para que siguiendo a Cristo La iglesia lo anuncie Con entusiasmo En el tercer milenio Y atraiga a la fe A los que aún no lo conocen Oremos al Señor Escúchanos Señor Para que la obra evangelizadora Que llevan adelante Los misioneros De frutos abundantes Y todos los hombres Puedan contemplar La salvación de Dios Oremos al Señor Escúchanos Señor Para que todos nosotros Sepamos buscar al Mesías Descubrirlo en nuestra historia Y llevarlo a nuestros hermanos Especialmente a los que comparten Diariamente nuestra vida Oremos al Señor Escúchanos Señor Para que los jóvenes Encuentren en Jesús Su modelo y guía Y para que fascinado Por su amor Les sigan en la vida sacerdotal Religiosa o misionera Roguemos al Señor Escúchanos Señor Dios Padre bondadoso Escucha todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Por mi hermano Por mi hermano Que implora piedad Por el reino De la caridad Señor Señor oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor El amor La igualdad Señor oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor El amor La igualdad Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Acepta con bondad Señor Las ofrendas de tu pueblo Y por medio de este sacramento celestial Haz que se haga vida en nosotros Cuanto proclamamos por la fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque hoy has revelado en Cristo Para luz de todos los pueblos El misterio de nuestra salvación Pues al manifestarse tu Hijo Nuestra carne mortal Nos hiciste partícipes de la gloria De su inmortalidad Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo, hosana a las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana a las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Juan Bosco. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo De piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo De piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Jesús de verdad Y estoy a un paso del cielo aquí Estoy a un paso del cielo Sí De tanto amor Te entregarás En la cruz Y en el altar Tu cuerpo está Tu sangre das Con tu alma y tu divinidad Todo un Dios escondido Oración final Señor Dios Que sales a nuestro encuentro En la participación de la Eucaristía Obra en nuestros corazones Su poderosa eficacia Para que al recibirla Nos hagamos cada día más dignos del don Que nos haces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a consagrar nuestra jornada Ponernos Bajo el manto protector De nuestra madre Que es siempre Auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos retirarnos En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Una hermosa jornada Que Dios les bendiga A todos Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Amén. 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 Misterios Dolorosos Primer Misterio, la agonía de Jesús en Getsemaní. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, Siento una tristeza de muerte Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos Y adelantándose un poco cayó con el rostro en tierra orando así Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén Por las intenciones del Papa Francisco Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén El ángel del Señor anunció a María Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén Derrama Señor, tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo podamos por los méritos de su pasión y de su cruz llegar a la gloria de la resurrección Por el mismo Cristo nuestro Señor, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bautízame Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con Imposición de Manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de Enero, 12.30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 Guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36 0983 50 50 61. Bautízame Señor con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Pregúntale a tu sacerdote cómo es que nacimos de Dios y su germen permanece en nosotros. Cantad al Señor, un cántico nuevo, su diestra le ha dado la victoria. ¿Dónde vi ese Señor? Le preguntaba, no sabía ni qué preguntarle porque Andrés le encontró al Señor Jesucristo y se fue corriendo y le llamó primero a su hermano Simón. Y acá el Señor Jesucristo le cambia el nombre. Tú eres Simón, hijo de Barjona, hijo de Juan. Le cambió el nombre. Pedro no entendió nada porque después le va a dar una gran misión. Ahora te llamarás Cefas que significa piedra. No te pierdas porque lo que sigue es maravilloso. Bautízame Señor, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de Enero, 12.30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 Guaraníes. Contactos al 0981-50-5036, 0983-50-5061. Bautízame Señor con tu espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre el Señor que viene a nuestro encuentro, que nos fortalece, que nos fortifica, queridos hermanos. Y hoy leemos desde la primera carta que escribe San Juan a los cristianos, capítulo 4, del versículo 7 al 10. Dios es amor. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, cuando estamos hablando del pecado, nosotros estamos hablando del aspecto moral. Amba es el aspecto moral, es la moralidad. Y tenemos que comparar con otra palabrita para que entendamos mejor. Lo ético quiere decir lo principal, es decir, los principios que nosotros tenemos como enunciados. No robar, no matar, no mentir, no levantar falso testimonio, no deseas la mujer de tu prójimo, honrar Padre. Eso es lo ético, esos son los principios, los valores que se nos presentan. Y ahora miramos la moralidad. ¿Qué es la moral con respecto a la ética? La moral quiere decir cuando entra tu decisión. Sobre estos principios, yo ahora comienzo a moverme y digo Entonces tu moral, porque sos vos el que estás decidiendo y estás robando. Y así sucesivamente. Entonces esa es la moralidad. Que tenemos que vivir de acuerdo a esa propuesta del Evangelio. Si nosotros vivimos la propuesta del Evangelio, no vamos a vivir como muchos piensan que la religión es para mirar el cielo y los angelitos. La religión es religarse con tu esencia, religarte con tu realidad y decir Y entonces le estás empobreciendo a la gente, al país y a quien sea. Entonces queridos hermanos, vamos a ser concretos y vamos a ponernos ante Dios y sinceramente decirme la culpa, Señor. Que la bendición de Dios nos bendiga, nos dé la fuerza para salir de toda corrupción y salir de toda mentira. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.